Ya, regresamos y vamos a volver a saludar a Felipe Caro que está en Puente Alto, precisamente con la molestia que tienen quienes viven en esa comuna, producto del acceso sur a la comuna. Los vecinos reclaman básicamente que tienen que pasar por un pórtico que no tiene free flow, que tiene barrera y eso elentece bastante, por supuesto, que pasen los vecinos. Estamos viendo imágenes, Felipe Caro ya está con nosotros, ¿cómo estás? Sí, Titi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, son 50 minutos aproximadamente, lo que decía el alcalde, que pierden las personas que viven justamente acá en la comuna de Puente Alto. Y yo te quiero mostrar lo que ocurre acá en este lugar. ¿Por qué? Porque hablábamos anteriormente de que, como está esta plaza de peaje aún, lo que reclama el alcalde es que hay que retirar todo esto. Eso es lo que se ha dicho durante el último tiempo y que, según lo que dice el Ministerio de Obras Públicas, no ha cumplido eso. Pero la ministra dice que ya a final de noviembre aproximadamente van a comenzar los trabajos y esto tenía que haber estado funcionando ya en noviembre pasado. ¿Y qué es la situación? Es que cuando bajan las barreras, evidentemente, los vehículos, obviamente que se produce el taco hacia atrás e incluso llega hasta la carretera. Es tanto el taco que se genera porque hay mucha gente que vive en la comuna de Puente Alto, acá en la salida de Tocornal y Gabriela. Son las dos salidas complejas que ocurren tanto en la mañana y en la tarde. Pero, ¿cuál es la otra situación? Es que, dicen los vecinos acá, lo que hemos podido conversar, es que aún así, retirando esta plaza de peaje, igual se va a generar congestión. ¿Por qué? Porque, mira, te voy a mostrar con Cristian Cortés que allá hay un cruce, allá en ese sector, para ingresar a la comuna y hay vehículos que salen de la comuna. Y ahí, a ratos, se produce también una congestión vehicular. Eso es lo que nos dicen también los automovilistas que viven acá en este lugar. Entonces, la situación, el problema lo podríamos decir que es doble, tanto del peaje y también del cruce que está acá. Esa es la situación que se genera. ¿Y qué es lo que se ha pedido? Que, por favor, se evalúe justamente una solución vial a este lugar para que no se produzca el taco, porque tampoco hay un semáforo allá. Y si se instala un semáforo también, probablemente va a ocurrir la misma situación que se genere la congestión vehicular, como ocurre, por ejemplo, en la autopista central, en la salida Todesca, que también se genera también un taco enorme a las 6 de la tarde y también en la mañana. La ministra de Obras Públicas trae una declaración respecto a lo que dice el alcalde. Se contraponen justamente las versiones. Dice que durante el término del año se van a empezar las obras para sacar esta plaza de peaje, pero lo que dice el alcalde es que eso ya debería haber estado desde el año pasado, desde noviembre, ya sin esta infraestructura que estamos viendo en imagen. Escuchemos lo que dijo la ministra. Nos reunimos con el alcalde Codina, el compromiso que hicimos, supongo que ellos fueron informados de ese compromiso, y lo que estamos haciendo es cumplir el compromiso. Comprometimos iniciar en el mes de septiembre las obras para instalar el pórtico que permitiera el free flow y la circulación mucho más fluida, y eso es lo que vamos a hacer entre la última semana de septiembre y la primera semana de octubre. Si el alcalde Codina, encuentro que son muchos retrasos, se le pasó el tejo en cuartos días. Claro, ahí entonces el reporte del Ministerio de Obras Públicas justamente de lo que ha sucedido con este retiro, con esta demanda que hacen justamente los vecinos de Puente Alto con el retiro de esta plaza de peaje. Pero la situación entonces es que ustedes ven, el taco, la congestión vehicular que se genera hasta ahora acá y que incluso sale hacia la carretera es bastante, y eso ocurre tanto en la mañana como a esta hora ya a las 6 de la tarde, ya cuando comienza la hora peak, acá en la región metropolitana la situación es la que se repite siempre. Y lo que se ha dicho justamente es que ya a final de noviembre empezarían los trajos para retirar esto, pero también lo que dicen acá los vecinos es que ocurre un problema doble, que es lo que les comentaba al principio. De hecho, acá hay algunos vecinos, estos de todos los días, ¿no? Todos los días lo mismo, todos los días, taco, 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 en todos lados. Está insolución, ya. Al parecer el gobierno no lo quiere, bueno. Nada más. Muchas gracias, claro. Ahí están las declaraciones, también de algunos vecinos acá de Puente Alto que quieren ingresar por la salida de Tocornal y también en el tema de Gabriela, que es la salida de Gabriela también, como yo les decía a Titi, y también este lugar. Son situaciones que también nos hacen pensar porque ya esto, como hemos visto, en la mayoría de las conexiones justamente con la región metropolitana o en este caso, por ejemplo, yendo hacia el norte, hacia el sur, ya en la mayoría hay peajes que son free flow. Por ejemplo, Angostura, cuando uno sale ya está con free flow y se genera esa situación de que ya los autos transitan normalmente. ¿Te acuerdas, Titi, en tiempos cuando estaban los peajes también en la ruta 68? Sí, claro. En la ruta 78 ocurría la misma situación, se generaban fuertes congestiones vehiculares y hasta que se tomó la decisión de sacar las plazas y poner este sistema de telepeaje, por decirlo de alguna manera. Es lo que se está pidiendo incansablemente acá en este lugar porque esto no es hoy día, sino que es de hace pasto tiempo que ocurre esta situación. Y, de hecho, los automovilistas también enojados por esta situación dicen que también esto todavía no tiene ningún paralelo. Hola, ¿cómo está? Todos los días el taco, ¿no? No, todos los días el taco atroz, atroz. Nunca me había pasado, pero vamos de paseo ahora, así que, no, en verdad lo encuentro igual impactante. Sobre todo allá afuera, había mucho taco para salir de Santiago. Mucho taco, mucho taco. Pero, pero bien. Muchas gracias. Claro, ahí incluso las declaraciones también de otros automovilistas que están acá esperando y algunos que, claro, ocurre lo mismo. Lo que pasa es que no todos los peajes, los TAC, por decirlo así, de las concesionarias, están unificados acá en este lugar. Esto dice solo TAC inscrito, los que no tienen que pagar o simplemente el TAC no les funciona. Titi, te escucho. Sí, ahí tú estás en la salida del acceso sur hacia Tocornal, ¿verdad? Porque esta realidad también se vive desde Puente Alto hacia el acceso sur. O sea, entrando y saliendo. Y no solamente para los vecinos de Puente Alto, sino que también para quienes van a la pintana. Y ojo ahí con lo que estamos viendo en la imagen, de un peaje que también se paga con billetes, con dinero efectivo. Anda que alguien no tenga efectivo y queda la escoba ahí también, porque es imposible que pueda pagar con otro sistema. Y claro, también lo que tú decías, si uno no tiene el TAC inscrito, no te reconoce el TAC. Entonces, son varios los problemas que se conjugan ahí. Sí, son varios. Entonces, ya ha sucedido, porque de enante, claro, una persona no le funcionaba el TAC y le faltaban 100 pesos, por ejemplo, para pagar el ticket. Y ahí una persona se bajó y le pasó los 100 pesos para que pagara y pasara. Pero claro, son problemas que pueden ocurrir a las personas. Ahora ya, en la mayoría de las carreteras, lo podríamos decir de una manera, de las carreteras principales de Santiago, ya está el sistema Free Flow prácticamente en gran parte de ellas. Y nosotros nos preguntamos, ¿por qué acá no? Si Puente Alto es una comuna tan grande, es una comuna de las más pobladas de Chile, y los ingresos todavía están con este sistema que ya es antiguo, para preguntarse y decir qué está pasando. ¿Por qué lo tienen que soportar y enfrentar a las personas que viven acá? Porque son 50 minutos, lo que decía el alcalde, que tiene que esperar. Y por lo menos, y en la mañana ya, también es la misma situación. A las 8 de la mañana, para ir hacia Santiago, hacia el sector céntrico, ocurre la misma situación. Sí, a cualquier hora. Aquí está paralizado en algunos segundos. Claro, se paraliza en algunos segundos y después ya se restablece cuando se levantan las barreras. Así que está así todo el rato acá en este sector sur de la capital, donde sucede acá en Puente Alto esta situación del Free Flow. Sí, la molestia de los vecinos, la molestia del alcalde, la respuesta del gobierno, todo en el reporte de Felipe Caro desde Puente Alto y esta imagen que, claro, se va repitiendo, ¿no? No solamente los fines de semana en ese sector, sino que todos los días de la semana. Felipe, muy amable, muchas gracias. Gracias.